Información sobre la AK500 de Individual Computer para Commodore Amiga 500. Esta es un acelerador a 14 MHz para aumentar las prestaciones de este ordenador. La AK500 viene empaquetada en esta pequeña caja y dentro nos vamos a encontrar con lo siguiente. Así es el interior de la caja, hay una fotografía que nos muestra como queda conectada. Lo primero que vemos son los manuales de instrucciones, uno en inglés y otro en alemán. Cada uno de ellos corresponde a una hoja doblada e impresa por las dos caras. Dejamos los manuales aquí y lo siguiente que vemos en una bolsa antiestática encontramos protegida la tarjeta. Ahora vamos a ver sus características. La tarjeta, como podéis ver, es pequeñita. Viene con una serie de características, como he dicho, necesarias hoy en día para el correcto funcionamiento y disfrute de la AMIGA 500. En concreto, las opciones que más vamos a usar son estas dos slots de Compact Flash en la que se pueden meter tarjetas de este tipo de cámaras fotográficas que permitirán una de ellas, voy a darle la vuelta a la tarjeta, arrancar desde la propia tarjeta o lo que se convertirá en el disco duro y la otra es auxiliar. Aparte, esta tarjeta tiene dos megas de memoria y dispone del Kickstarter ROM 3.1. Tiene otras opciones adicionales que permiten disponer de características superiores. Por ejemplo, la más importante es este conector de aquí, que es para tarjetas aceleradoras de AMIGA 1200, de tal forma que podemos acceder desde la AMIGA 500 a las ampliaciones que disponían los 1200 de aceleradoras, por ejemplo, disponer de un 68030, 40 o 60 de Motorola, además de memoria extra y otras características, es decir, podemos poner una ampliación que estaba preparada para 32 bits en un ordenador de 16. La conexión que hace esta tarjeta es a través del bus de expansión izquierdo, que es donde se conectan las ampliaciones con necesidades superiores de características. Aparte, si nos podemos acercar, no sé si se verá demasiado, viene con unas pequeñas jumpers aquí, donde podremos cambiar ciertas opciones de la configuración y arranque. Además esta tarjeta está preparada para adaptarse a ciertas circuiterías adicionales con la que podremos acceder a tarjetas de red, las SILVSERVER o de usb. Como he dicho, las tarjetas con el kit de AK500, con la propia tarjeta, algunas tiendas nos venden una serie de opciones con el que no tengamos que trabajar más. Por ejemplo, en mi caso, yo he comprado esta CompatFlash adicional con el sistema operativo preinstalado, pero si nosotros queremos hacerlo, pues solamente tendríamos que comprar cualquier tarjeta CompatFlash del tamaño que queramos, por ejemplo, esta que tengo yo aquí adicional, que son 2 GB, para acomodarlas en nuestra configuración de AK500. Y como tiene la ROM que está 3.1, y la AMIGA500 no se vendió con este tipo de ROM, también será necesario o muy recomendable hacerse con un kit de disquetes del sistema operativo para poder instalarlo cómodamente en las tarjetas. Con todas estas características compradas de base, podemos perfectamente empezar a usar la ampliación. y ahora os voy a mostrar cómo sería conectar un acelerador. Apartamos un momento esto. Las aceleradoras Blizzard eran muy populares en la AMIGA 1200, de fase 5 fueron fabricadas. Durante un tiempo fueron distribuidas por el fabricante DC. Esta aceleradora, como podemos ver aquí, dispone de una serie de características que dotan la AMIGA 1200 de mayor potencia. La principal es el procesador, que es este de aquí, que es un 68030 a 50 MHz. El coprocesador, que solo utilizaremos en las aplicaciones que requieran de coprocesador matemático, es decir, cálculos en coma flotante. Un reloj en tiempo real, que viene con su pila. Y este slot de expansión de memoria, para capacidad variable, de 2 a 128 MB, en el que podemos meter la memoria FAST. Esta en concreto tiene aquí, este módulo SIM de 72 contactos, tiene 32 MB instalados. Adicionalmente, estas tarjetas disponían de este puerto de expansión disponían de este puerto de expansión, donde puedes verlo por aquí, que permite un módulo SCSI, es decir, una ampliación adicional, que da una controladora SCSI para conectar dispositivos al ordenador como escáner, discos duros, etc. Esa ampliación, el módulo SCSI, incluía adicionalmente otro SIM de memoria, en el que podríamos instalar más a esta tarjeta. En concreto, este modelo permite instalar 256 MB de FAST, que no es nada despreciable en estos ordenadores. Por detrás vamos a ver cómo es la tarjeta, pero veréis que no tiene nada particular, solamente un montón de soldaduras. Pues esta tarjeta va a ser conectada, la conectaremos, a la AK500. Se conectará de aquí a aquí, y esta zona, a la AMIGA500. Voy a intentar conectar la tarjeta, no soy muy hábil, así que perdonadme si tardo un poco más. Deberéis hacerlo lo más cuidadosamente posible y quedaría así. Esta tarjeta mastodóntica es la que conectaríamos a la AMIGA500. Ahora vamos a conectar una compás flash, para que veáis el proceso. Esta es la compás flash que compramos. Esta es la zona, y esta es la de... Por aquí, por aquí se conecta. Bien, pues nosotros la conectaríamos así, pero no, tenemos que conectarla así. ¿Por qué? Pues porque la acelerada, como se quedaría así, va por esta zona, y los rieles van así. Yo la voy a poner al otro lado, para ver perfectamente, cómo se conectan por los pines. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé si por aquí se puede ver, pero estas aceleradoras, a este tipo de conector, son muy propensos, a que sus pines acaben doblando. Y esto es un fallo de diseño muy problemático para quienes andamos metiendo y sacando tarjetas. Vamos a ver si consigo meterla con cuidado, sin cargarme ningún pin. Voy a meter otra tarjeta, que es con programas adicionales, que yo mismo utilizo. Esta tarjeta de 2 GB que tengo aquí, tiene programas adicionales y está formateada en FAT. Que esté formateada en FAT, permite poder la red leer desde PC, sin complicaciones. Y a través de un software adicional, en Amiga, podemos leerla también sin complicaciones. de tal forma que la ampliación quedaría con esta forma. Y ahora voy a conectarla al Amiga 500. Bien, aquí tenemos el Amiga 500 que ha conectado con sus cables necesarios. Y ahora vamos a proceder a poner la ampliación. La AK 500 con todos los complementos que le hemos metido en el slot. Vamos a dejarla aquí y voy a poner la cámara. Para que veáis más o menos cómo queda. Bien, servéremelo conmigo. Tampoco soy muy bueno conectando las tarjetas. Esto quedaría conectado en este slot de la bomba. Nosotros, primeramente, vamos a conectar solamente lo necesario. Es decir, la AK 500 sin la circuitería adicional. Para que veáis las prestaciones, incluso antes de comprar, por ejemplo, usar más dinero. Se pondría así y vamos metiendo poco a poco la traceta. Y quedaría así instalada. Vamos a mover otra vez esto. Como veis, más o menos, es como quedaría así en la Amiga 500 con la AK a secas. Ahora procederé a encenderlo. Para ello voy a poner ese monitor en marcha. Bueno, la fuente de alimentación en marcha. Voy a intentar coger un plano en el que veáis el encendido y un poco de la pantalla. Así es como arrancaría el ordenador. De buenas a primeras. Nos acercamos a la otra vez. Para que veáis el nuevo plano. Como veis, este es el arranque de la AK 500. Aquí podemos elegir cómo va a arrancar todo la aceleradora y sus procesos. Las dos primeras opciones son las que más vamos a utilizar con esta ampliación. La F1 es el arranque con 3.1 y arranque completo. Es decir, todas las opciones y el 3.1. Y el F2 es el arranque completo y la ROM 1.3. Después tenemos el F4, que es el arranque solo con la memoria fast y el kickstart 1.3. Y el F5 es el arranque solo con la memoria chip y el kickstart 1.3. Adicionalmente tenemos otras dos posibilidades para configurar nuestro gusto. Con el F9 vemos que podemos cambiar el idioma. Aquí vemos ahora mismo que está en sueco, que no entendemos un pimiento. Lo podemos cambiar en el que vamos a entender mejor, que es el inglés o en alemán. Nosotros lo dejaremos en inglés, que es más cómodo. Adicionalmente tenemos la opción de Expert Mode, que tiene muchas más opcióncitas adicionales para configurar de modo específico. Y con la barra espaciada podemos cambiar el arranque de modo americano a modo europeo, PAL o NTSC. Aquí en el F10 podemos ver perfectamente todas esas opciones adicionales de las que hablábamos. Desde aquí configuraremos todas las opciones que necesitemos según nuestras necesidades. Entre ellas está el forzado de arranque en palo NTSC, el forzado del modo gráfico, el mapeo de la ROM, la memoria de la AK en funcionamiento, añadir otra memoria RAM, poner una opción que quizá nos interese a algunos que tenemos en la AMIGA 500, que es que tengamos un mega de chips, es decir, la memoria interna que tengamos en el AMIGA 500, que se conecta en el trapdoor, en el puerto en base inferior, puede ser convertida como memoria chip. De hecho, yo en el AMIGA 500 tengo hecho el apaño para que tenga un mega de chip directamente. Pues aquí, con estas aceleradas, sin ese apaño, podemos forzar que funcione. Y adicionalmente tenemos otras cosas como que arranque el auxiliar, si lo necesitamos, generalmente no lo necesitamos, y también otras opciones adicionales, como el menú de arranque del AMIGA, el boot menú, o la interrupción VBR, move si la necesitamos, si tenemos que esté activa o apagada. Tenemos otras clases de opciones, como son poner o quitar el molesto click del floppy, de la disquetera, que las estrellas de este menú estén o no estén puestas, un modo de desarrollo que no vamos a utilizar, y que la memoria ROM sea la que tengamos instalada adentro. Bueno, aparte de eso, tenemos otras opciones en la parte derecha de este menú, como vemos, muy completo, en el que podremos acceder a otras características, como son el DEL, que es una de las más importantes, y el TAB, el TAB nos mostrará todas las especificaciones que hemos configurado en nuestro menú experto. Bueno, de ese foro sabremos exactamente lo que tiene. Un apartado adicional es la línea que pone AK500 ROM, donde está la ROM de la ampliación, para saber qué versión tenemos. Sabiendo de la versión, podremos saber si necesitamos o no actualizar la tarjeta. Esta es la 099, y creo que no hay ninguna otra actualización hasta la fecha. Y ahora vamos a pulsar la tecla F1 para que veáis el arranque. El arranque es muy sencillo y muy rápido. Voy a poner un plano más completo para que veáis cuánto tarda desde que pulso la tecla F1. Como veis, se está parpadeando las lucecitas. Y ahora en un momento veréis la pantalla de Worldwatch. Ahí está. Lo importante de este arranque es que vemos la memoria gráfica que está aquí y la memoria FAST con la que contamos nada más conectada el ordenador, la ampliación. La memoria gráfica es la memoria interna, por decirlo así, la memoria chip. Y yo la tengo toda configurada, tanto la base como la del tránsito, como memoria chip. Que nos la deja en este sistema operativo con 981 KB. Y la otra memoria es la memoria FAST, la que queda libre después de ejecutarla o poner en marcha la ROM 3.1 y de los dos megas se quedan 800 KB libres. Bien, con este tipo de características la ampliación no rinde todo lo adecuado a las características que creemos que necesitaría cualquier usuario de AMIGA 500. Bien, en la auxiliar que acabo de abrir vemos una serie de programas que tengo yo. Con el Workbench que nos han facilitado en la tienda este es el Workbench, reinstalado como viene de fábrica y adicionalmente tenemos dos particiones, Work y Games. En Work tenemos una serie de utilidades que nos han proporcionado en la tienda como son el Tiny Lounge, el ADF Blitter, Intuición DMS, el MUI, el VHD Load, el Directorio Opus, Sal, Xcopy, etc. Todas estas utilidades, en mayor o menor medida, las vamos a tener que utilizar si queremos personalizar adecuadamente nuestra ampliación y nuestro ordenador. En Driver tendremos algunas cosas interesantes aquí es donde tenemos un componente importante que es el FAT95 FAT95 permite cargar o que reconozca las compásolas que están formateadas en FAT como la auxiliar que tenemos conectada ahora este complemento tendremos que instalarlo si queremos poder leer adecuadamente el contenido de las tarjetas con FAT Flash recordad que formatearla siempre en FAT 16 porque si la formatea siempre en FAT 32 no podréis leerla actualmente. Bueno, aparte de los Drivers y otras utilidades que tenemos en Drivers tenemos una copia de Personal Paint que es como podríamos decirlo que es un Deluxe Paint vitaminado y moderno y también nos viene una distribución de VHD Load que no está muy actualizada para instalar dependiendo del pack que hayamos comprado también nos debería venir aquí el registro de ese software del VHD Load En Games tenemos una serie de software como el Battle Squadron que debe ser hoy en día un juego de dominio público o ya asociado a dominio público para ejecutar y una serie de demostraciones que podemos probar con nuestra Amiga 500 aunque no podremos ejecutar todas porque han incluido algunas que son para haga como la esta y la Nexus 7 que no permiten ser ejecutadas en una Amiga 500 Bien, vamos a probar ahora el rendimiento o la potencia que tiene esta tarjeta nada más conectarla Por aquí en mi disco tengo un programa para testear de forma sintética las características de esta tarjeta Aquí está, como veis este es el típico Sisinfo, el testeador más sencillo y recomendable en el que podremos poner las características y el rendimiento de una forma más sintética por decirlo de alguna forma Desde aquí tenemos el acceso a la memoria que ahora mismo solamente tenemos 1.2 megas de lo que se queda con un poquito menos al cargar el Workbench que es la memoria Fast y la memoria Chip que es el Mega que tenemos de base aparte cuando pulsamos aquí vemos que no tenemos ninguna otra ampliación conectada en drivers veremos las unidades que tenemos y que tipo de device estamos utilizando el auxiliar el AUX SCSI y en la del sistema que esta es una de ellas el SCSI Debit famoso bien, desde aquí podemos ver que tipo de controlador está usando o sea que unidad está cargada y además vamos a testear ahora la velocidad que obtenemos con la ampliación tal y como viene de fábrica esa es la velocidad más o menos que obtendremos desde la configuración y la auxiliar acabo de pulsar vemos también el SCSI que es un poquito diferente el manufacturador y la velocidad que obtenemos es un poco inferior a la que obtenemos en la el arco bien, vamos a la parte importante que es la que potencia obtenemos con la ampliación nada más conectada conectada y esta es la velocidad voy a ampliar un poco que obtenemos como vemos vamos a expansionar un poco esto llegamos más o menos a la configuración de un AMIGA 1200 pelado que no está nada mal para ser un AMIGA 500 pero no es todo lo aceptable que necesitamos para poder disfrutar de toda la potencia con estas características adicionales bien y para probar la teoría nada mejor que probar unos cuantos juegos lo primero de todo vamos a probar un par de juegos para que veáis el problema que tiene nada más ejecutar uno de ellos vamos a poner uno que sé perfectamente que no tiene tantos problemas de arranque que es el AMIGA que es el AMIGA conocido machacaladrillos de AMIGA vamos a subir un poco el volumen y aquí está el juego en sí como vemos la carga es muy rápida porque está hecha por el VHD el OAT y aquí estamos en el juego en si disculpad mi torpeta pero desde aquí no tengo mucha predisposición a jugar adecuadamente Bien, vamos a salir del juego y ahora vamos a cargar otro que sí tiene más problemas para ejecutarse, no siendo uno de los más avanzados o más modernos, que es el Ibris, un juego de marcianitos. Veis que en este caso, esos parpadeos que tiene son problemas de la memoria y la potencia que tiene la tarjeta de base. Esta es una de las cosas más importantes que haga que perdamos la imagen, separe los juegos, las demostraciones y nos disfrutemos adecuadamente de nuestra sesión con el ordenador. Vamos a intentar jugar una partida, veremoslo conmigo porque tampoco soy muy bueno en este juego, desde esta posición. Se puede jugar pero en ocasiones tendremos problemas, como he dicho, que se parará o se perderá la imagen en momentos vitales de la partida. Bueno, vamos a quitar el juego porque ya hemos visto lo patosos que somos. Y ahora vamos a probar otra de las facetas que son... bueno, vamos a probar un tercer juego. Venga, Anime Mondo. El Pinball Dreams, que también es uno de los juegos favoritos de los usuarios de Amiga, y veremos los problemas que tenemos con la tarjeta de base. El Pinball Dreams, que también es el delincuí total. El Pinball Dreams, que también es la tarjeta de base. El Pinball Dreams, que también es el interior delincuí total. Cuidado en este lugar, el Pinball Dreams, que también es un buen número. Bueno, cargamos el fuego, vemos que ya estamos sufriendo los problemas, ahora que acabamos una de las mesas que también tiene ciertos problemas de carga, y desde aquí vemos más o menos como funciona. En el volo conmigo, yo no estoy en una buena posición. Ya. Ya. Hemos perdido la vida. Bueno, salimos también de este juego. Y ahora vamos a probar una de las demos que quería probar. En donde es más probable que suframos esos parones tan molestos. Creo que por aquí tengo la misma copia que tenía en lo que nos proporcionan. Esta es una de las demos que he probado que tiene más pistazo de problemas desde el arranque. Como veis, el arranque debería ser directamente y nosotros estamos sufriendo problemas de ralentización. Y parones inexplicables. Todas estas cosas no son normales y veremos cómo cambia al poner la tarjeta aceleradora, en nuestro caso la Blizzard 1230. Ah no le saludo Ciératas. Mi nombre es casi determinadamente baja en la parada. Todos estos zitten derivan a la tarjeta aceleradora, O possibility es el arrasокой fue por elagnello, con las agentes del proyecto, con las hítas aceleradoras acompañadas. Muchiging pero claro esta. Bueno, más o menos ya os habéis hecho una idea. Salimos del sistema y ahora vamos a hacer la prueba, esta misma prueba, con este mismo software, con la aceleradora conectada. Bien, aquí estamos viendo que la AK500 ya tiene la aceleradora conectada y ahora vamos a poner el plano general otra vez, para que veáis el arranque, que es similar pero un poquito más rosa. Aquí tenemos el menú y ahora vamos a pulsar la tecla F1 para que caiga. Como vemos, tarda un poquitín menos sin ser muy veloz. Vamos a poner otra vez el plano de la pantalla que es lo importante. Bien, nada más ejecutar estas características ya aquí podemos ver la memoria configurada. Tenemos el mismo tipo de memoria chip, que más o menos lo deja con eso, libre, y un montón de memoria fast. Bien, vamos a probar ahora el rendimiento de la tarjeta con la aceleradora conectada. Nos vamos al lugar adecuado, no este, a ser posible. Y nos vamos al testeador, a ver si podemos acceder sin muchos problemas. Aquí estamos. Como vemos, ahí ya tenemos el 68030 que nos lo detecta y el 6800 y el coprocesador 68882. Bien, vamos a proceder a las opciones. A ver si encuentro el puntero, que desde el móvil es complicado. Bien, desde aquí nos vemos los 32 MB de fast, la memoria slow, que sería la memoria fast de la aceleradora y la chip ram, que sería la memoria base. En board, ahora vemos algo muy diferente, que es el undefined, que aunque no lo creamos, es la AK500 y el zorro 2, que es la aceleradora que tenemos ahí conectada. Nos movitemos otra vez en drivers, que como hemos visto, es para testear más o menos las particiones. Vamos a ver cómo desde aquí conseguimos un poco más de rendimiento ahora con este acelerador amétrico. Veis que ahora es un poquito más rápido. Probamos también la expansión auxiliar y vemos que también es un poco más veloz. Bien, y nos vamos a la opción estrella, que es la velocidad. Vemos ahora que más o menos, sin expandir, llegamos casi a la mitad de una potencia del Amiga 4000 con 68.040 de base, que no está nada más. Vamos a acercarnos un poquito. Y ahí vemos que sobrepasamos perfectamente, casi al doble, la Amiga 3000 y somos como cuatro veces más rápido que un 1200 pelado. Es decir, que la potencia ahora es muy aceptable, muy buena y es la ideal, la que yo recomendaría si vamos a utilizar el Amiga 500 en todos los esplendor. Bien, quitamos esto, quitamos el zoom y ahora vamos a probar los mismos programas que probamos antes para ver el rendimiento real. El Amiga 500, como sabemos que funciona perfectamente, no le voy a cargar, pero si voy a cargar el Ibris y el Pinball Dreams. Ya estamos ejecutándolo. En esta ocasión el arranque es mucho más rápido y más fluido. No hay ningún extraño parón. Y ahora a ver si podemos jugar nuestra partida para perder la vida. Ahora, vamos a probar la parte del ángulo. bueno ya hemos perdido la primera vida y vamos a dejarlo aquí salimos del juego y ahora vamos a ejecutar el pin valdenos como vemos desde aquí no hay tantos parones o tanto retardo de arranque vamos a ejecutar una de las mesas y vemos que el arranque más rápido que antes serviremoslo conmigo porque no soy muy buena esta maquina no 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 Había que intentarlo, bueno, ya hemos visto como funciona el fluido del juego, vamos a salirnos y ahora vamos a probar la demostración. Como vemos ahora no hay ningún tipo de retardo ni parón. Esta es la razón por la que la AK500 es recomendable utilizar con una aceleradora adicional. Yo recomiendo en estas opciones una aceleradora no muy potente si vamos a usarlo para juegos y demostraciones y si vamos a utilizarlo para cosas más profesionales, utilidades de todo tipo, en especial gráficas de 3D o autoediciones y cosas de estas, pues ya es recomendable una aceleradora más potente. Pero una 68.020 a 25 o 14 MHz o una 68.030 si podemos acceder a ella a 25, 40 o 50 MHz es más que suficiente para exprimir toda la potencia en juegos y en demostraciones. Y eso sí, con al menos 4 MB o más. Si tenemos 8 o 13, mucho mejor. Como vemos desde aquí no hay parones ni cosas raras. Como hemos visto esta ampliación o expansión para la AMIGA500 es una de las mejores cosas que ha podido pasar por los décadas de los usuarios. Permite toda la potencia que antes teníamos contenida en disquetes. Disfrutar ahora de disco duro y de memoria extra es una delicia que muchos usuarios de AMIGA500 hubiéramos querido obtener en la época. Con una aceleradora adicional podemos disfrutar de todas las potencias necesarias, toda la experiencia útil para disfrutarla lo mejor posible. Como complemento al vídeo vamos a montar ahora esta tarjeta en una carcasa. Muchos usuarios, incluyéndome a mí, sabemos que no nos gusta tener nada de la circuitería al aire y preferimos tener un poco resguardadas nuestras ampliaciones. Para ello, en este modelo, van a sacar una serie de carcasas, vamos a poner esto aquí, adicionales. En concreto, este es el modelo AK500 CAD-CASE que viene fabricada en un plástico traslúcido con una especie de rendijas con el que resguardar un poco la AK500 y su aceleradora. En mi modelo está un poco tuneado porque yo le he puesto unas patas adicionales que son del mismo tamaño que tiene actualmente mi AMIGA500, que el mío se deterioró las patitas, y también este pequeño plástico con el que amortiguaremos un poco la caída de gravedad de la tarjeta. Bien, desde aquí tenemos ya los tornillos de la base instalados y ya sólo será poner nuestra tarjeta encima. Seguiremos conmigo porque no veo un pimiento. Así quedaría resguardada. Y esto quedaría cerrado así. Voy a cambiar el plano y ahora os lo muestro con esto cerrado. Bien, desde aquí ya vemos que le he instalado las tuercas. Amplio un poco la zona para dejar la base fija y ahora pondríamos desde aquí la tapa. Como vemos tenemos que hacer coincidir estas cosas, estos agujeros con los tornillos. Voy a poner ahora mismo los tornillos y ahora os vuelvo a mostrar otra vez la tarjeta. Bien, desde aquí ya tenemos la AK completamente resguardada con la AK500 CAD CASE totalmente instalada. Ahora ya solamente es conectarla a nuestra AMIGA500 y disfrutar de ella lo mejor que podamos. Y aquí vemos como está ya conectada con nuestra carcasa todo el sistema. Así nos quedaría de bonito nuestro AMIGA500 con la AK500 aceleradora y compaslas. Desde aquí podemos ver una amplia colección de compaslas que tengo por casa que he podido probar con la AK500. Como podemos ver son de varias fabricantes y varios tamaños. No hemos tenido ningún problema tanto utilizándolas para el arranque como de forma auxiliar siempre que estuvieran formateadas correctamente. Pero como sabemos las compaslas son unas tarjetas que hoy en día son un poquito más difíciles de encontrar. Para lo cual os recomiendo que encontréis adaptadores de compaslas a otro tipo de tarjetas como son estos dos que os muestro aquí. Estos adaptadores os permitirán conectar respectivamente las micro SD que hoy en día son tan utilizadas en los móviles o bien las SD que también se pueden encontrar fácilmente. En este adaptador en concreto yo no os recomiendo que os compréis este solamente y le pongáis otro adaptador adicional para micro SD a SD. ¿Por qué? Pues si metéis este tendréis complicado sacar después las dos tarjetas porque el adaptador se queda atorado y no podréis conectar fácilmente estas teniendo que emplear unas pinzas para sacarla convenientemente. Es preferible que si vais a usar micro SD compréis una lo más simple posible de este tipo. Bueno, aparte de esto para leer el contenido desde otros ordenadores o inclusive desde la amiga también venden adicionalmente adaptadores USB como este que tenemos para SD que se utilizaría en este o en este mismo adaptador o bien cosas más pequeñitas y cucas como son estas que podrían instalar directamente en un micro SD. Para lectores de compás flash pues si es en amiga os recomiendo que encontréis el lector más sencillo posible por ejemplo de esta marca. Funciona perfectamente con la SubWide que es la tarjeta que he probado yo en amiga. Aquí podréis leer perfectamente tanto las del formato en amiga como las del formato FAT desde la amiga sin problemas. También se puede utilizar en otros ordenadores, pero en otros ordenadores preferiblemente utilizaremos lectores de tarjeta más completos como podemos encontrar en las tiendas como son de este tipo que tiene compás flash y varios formatos con los que podremos utilizar de una forma barata de cualquier tipo de contingencia en un momento dado inclusive yo he probado a un poco más antiguos desde pc tampoco he tenido ningún problema con ellos. Como vemos la K500 tiene un montón de posibilidades para utilizar un montón de tarjetas que nosotros creamos convenientes y poderlas leer desde otros ordenadores o desde la amiga. Ya hemos visto las tarjetas compás flash que podemos meter incluso las SD con adaptadores como vemos aquí o micro SD como la que hemos mostrado antes que es esta. Bien, os quiero decir adicionalmente que tengáis cuidado con los adaptadores porque están vendiendo adaptadores de dos tipos. Las especificaciones de compás flash tienen dos tipos de tamaño o de grosor y una de ellas es el compás flash tipo 2 que es como la que veis aquí. Las de tipo 2 no podremos utilizarlas en la K500 así que tened mucho cuidado si las adquirís porque no la podréis utilizar ya que tienen un grosor como vemos un poco aquí más grande que las otras y no permitirá insertarlas. Así que si vais a comprar tarjetas adaptadoras que sean de tipo 1, las más estrechitas. Como complemento al vídeo os dejo una pequeña demostración de uso, se trata de la distribución Classic Workbench en su versión 68000 con tema de color estilo Workbench 1.3. La captura ha sido realizada a través de modulador RF. Classic Workbench 2.4. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Where is the money? Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal